Cómo decir que me parte en mí, la equinita de mi hueso Que han caído a los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto Y algo más que eso, mis órbites, eso, me desciende el brazo De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Le cuesta abrir los ojos y le ahogo poco a poco, no sé quién te encuentre cerca Me guarda tu recuerdo como el mejor secreto que tú se puede tenerte dentro Hay un brazo de luz en esta oscuridad para apretarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y acalma La tempestad y acalma